¡Hola! ¿Qué tal? Veamos la Virgen, veamos la Luna y veamos lo que sucede en Argentina con respecto a la Virgen y la Luna. Veamos lo siguiente. Aseguran que la Virgen de Itatí apareció en el cielo de corriente. Le sacaron una foto a la Luna y notaron que al lado había una silueta de la Virgen. Y veamos lo que Parravecine nos advierte. El mundo irá buscando sin ver y viendo no verá, viendo no verá. Cuando vea la Luna no vea la Virgen. Caerá y se levantará con la Virgen. Y en este video vamos a tratar el tema de la Luna, de la Luna Nueva, la AMNIS y su relación con Argentina. ¿Pero será una Luna o la Luna Nueva está en Plade para descifrar algo más? Parravecine nos habló de una nueva Luna. Nos habló de una Luna más brillante, la AMNIS, que llega a la Argentina. Como también nos habló que la Virgen llega a la Argentina en el caos. Sol, Rubén y Mirjam, muchas gracias. Veamos lo que algunos proponen. Una bandera con dos caras. El Sol y la Luna. El Sol y la Luna y la bandera argentina. ¿Realmente Argentina se independizó o seguimos siendo dependientes? La dependencia continuó y continúa. Hoy somos dependientes de multinacionales, de ONGs, patrocinadas por Soros y compañía, que nos dictan políticas a seguir, sin nombrar el FMI. Nuestro país es muy diferente a los países supuestamente dominantes. Veamos lo que está atravesando Europa, un continente que necesita de Rusia para poder funcionar. Argentina, de latina argentum, que significa plata. Tendríamos que darle importancia a ese mineral que paradójicamente es de color gris, del color de la Luna. Recién hablaba de las dificultades que otros continentes tienen. Nosotros tenemos la ventaja de tener todo en nuestro país, todo en nuestro territorio, todo en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Todo menos una independencia verdadera. Y es ahí que nosotros necesitamos una segunda independencia. La bandera tendría que tener un anverso y un reverso. El Sol está asociado a lo masculino, al arcángel Miguel, fe, día, y la Luna con lo femenino, con el arcángel Gabriel, esperanza, noche. Lo que ratifica el concepto de Omnis, igual a Sol, al día, a la iluminación, a la luz, y al calor. Y el Omnis, igual a la Luna, siempre presente. Luz y atracción. Sol y a la Luna. Interesante lo que por la visil nos indica. El mundo compulsionado verá en su oscuridad, de pronto, a la Argentina, oscuridad o a la Luna. Y sigue diciendo, la Argentina, se la cuna y albergue, igual a Luna. También dice, hogar y trabajo, igual a Sol. Honro y paz, igual a Sol y Luna. Lo mismo en esta psicografía. La nueva papa argentina, cuna de mañana. Cuna, luna, mañana, Sol. Porque Argentina es crisol de razas, pruebas corrientes de sangre feliz. Lo que tanto nos advirtió sobre lo que será nuestra Argentina en el futuro. Futuro que no parece tan lejano, dada las circunstancias actuales que el mundo atraviesa. Ahora, volvemos al dibujo del cataclismo de fin de fin. El cual nos habla de la nueva luna. Y vamos a relacionarla con la siguiente que habla de victoria total del hombre sobre el mal. Y vemos también que aparece la luna. Vemos que luego de lo peor, la nueva luna, la amni, brillará. Después de lo peor, de los cataclismos, de los choques del planeta, la luz será en el sur. Vemos las dos psicografías juntas y repasamos lo escrito en ambas, revelando la nueva luna. La amni, la tierra acaba de capturar una nueva luna. Ahora veamos esta psicografía que nos habla también de la luna, también del Sol, en la argentada tierra. En la cinco hora de la hora lunar, llegará la espacial nave de Ares y dirá. Pasada la tribulación, nuevamente llegará el Sol. El pájaro celeste de pecho blanco se posará en la argentada tierra, salvada y cuidada por Dios. Llegará el reconstructor. Un nuevo satélite más brillante que cualquier estrella. Los hombres de la argentada tierra, Argentina, la que casi no padeció en el retumbe de las bombas nucleares, cantará extendiendo alegremente sus brazos el amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentada tierra será en el mandato mayor. En el 2002, 2020 en adelante, Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales, sus campos, sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en calidad, será en OM. Será en OM. Puede ser oscuridad mundial o orden mundial. Y en esta nueva psicografía también está la oscuridad, que sería la luna y la luz, el sol. El altiplano, habla del altiplano que luego de los cataclismos llega a ser un lugar creíble, pero increíble. Estudios mundiales dirán que podrá ofrecer después de la oscuridad tres tiempos, más un tiempo, para que llegue la luz. ¿Y qué puede pasar en el altiplano para que haya oscuridad y luego el sol? El interés estratégico de Estados Unidos sobre el litio argentino, en su batalla contra China. Y veremos luz, pues habrá unificación latinoamericana. Pues la forma gris ocupará el total de Latinoamérica. Fases, fases. Bandera con sol, bandera con luna. El urco llegará con su crisol de razas y irá la abierta papa salvada hacia la cuna del 2002-2020 en adelante. Y por la misma fecha irémos el sol. La nueva era, destrozada la humanidad, se unificará en abrazos de hermanos. Las razas se confundirán. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Queríamos ver la luna y la luna nos mostró a nuestra Santa Madre, a la Virgen. Por eso Benjamín Solari Parravesini nos dice que el mundo irá buscando sin ver y viendo no verá, caerá, mas la Virgen nos levantará. En capítulos anteriores vimos como el elefante norteamericano tendrá agua negra en su trompa, petróleo y gas, haciendo negocios y el comienzo del mal. También el choque de un planeta con la Tierra y de ahí la oscuridad y de ahí la luz, la luna que brilla más que la actual, la AMNIS. También vimos como los hijos del altiplano verán como el continente americano se separará en tres, se dividirá en tres y la luz queda del sur. También vimos como luego de la victoria total contra el mal, una luna brillará más que ninguna, la AMNIS. Vimos la Virgen llegando a la Argentina. Vimos la luna llegando a la Argentina. Muchas gracias. Vimos la Virgen. Gracias por ver el video.